¡Suscríbete al canal! Que los errores se pagan caro, ¿eh? Semifinales de la Comebol Libertadores, dos equipos que se conocen bastante bien. A ver quién da el primer gol. Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Meta, presión y recuperación de pelotas será la consigna para este equipo. Una de las características del fútbol moderno. No tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Te desgasta porque no es posible aguantar con una presión durante todo el partido. Pero sí te puede ganar el partido muy temprano si te surta efecto. No he estado Kat��リó con los gritos de la torreo. No Tennessee, no tiene sus universos. Noviembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembre seguramente Encontinuoso que este modification allí por dos equipos que llegan turístico ha Morning Aatar King. Noviembrembrembrembre en nivel general O vehículo 6 Ya está listo 200, noviembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrepipe Se mueve la pelota aquí en la primera parte y nos ponemos las pilas. Martínez. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Ramírez. Recupera muy bien en su propia área. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Pero ahí terminó todo. Sigue sin parar, gana Terreno. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora saca de manos. Darío Benedito. Ahí está. El primero de la semifinal. Cuán importante puede ser este gol. Importantísimo nomás. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa. Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Muy buena intervención. Avanza hacia el arco rival. Este lo hace, lo tiene que hacer. Impresionante lo da este arquero. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. Lo van a hacer en corto. Se queda bien arriba Lo aprovecharon la presión Tapó bien ese centro Ramírez Fácil recuperación del balón Llegan a apurarlo, sabe que si la pierde Deja una ocasión regalada Al víncula Jorge Figal Ahora tendrán que correr para recuperarla Romero Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan y la mueven Todavía no encuentra el espacio ¡Le pegó! ¡Gol! Y uno más para conseguir tranquilidad en el marcador Y al final se dio Muy bueno el trabajo en conjunto Y el gol prácticamente abajo del arco Y por ahora el marcador está 2 a 0 Rodríguez El turno de boca ahora Romero Martínez Diego Rodríguez Transporta el balón ¡Qué manera de meter de nuevo el rival en el partido! El árbitro que dice que hay penal Cuidado que con esto les pueden achicar la diferencia Fue penal pero no le han sacado tarjeta por esto Fíjate Fernando que se salvó No le sacaron tarjeta Pero se sancionó bien Está en carrera Viene bien ¡Gol! Buena disposición, buena potencia La precisión en el disparo ha sido excelente Y gol Así está la cosa señoras y señores 2 a 1 Será difícil replicar un pase bajo Con tan poca precisión en lo que queda de partido Buscan asociarse Buscan asociarse Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada Era buen el ataque pero se suma Posibilidad de la contraojo Vamos a tener que salir desde el costado No pudo ser este pase Diego Rodríguez Otra vez le se está quedando el balón Pelota que por poco se quiere en el campo una pena y lateral Ramírez Se fue la arca La pelota le quedó la arquera nomás Guillermo Fernández Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo Cuando no tiene la pelota Con la balanza en todo sentido Inclinada a favor de este equipo Buena forma de cortar el ataque Ramírez Ramírez Le ha quedado muy bien la pelota Ahí la tiene de nuevo Darío Benedetto Ahí lo tienen Un espectáculo Moven la pelota de un lado a otro Es que están besiendo el balón Es suya la pelota Ramírez Ramírez El ataque Ha mandado un gran pase Este era bueno Era un buen pase Cobraron Orsay Ramírez a romper el hielmo El pase va por arriba y lleva peligro ¿Qué tal ese centro? Mirá que bien lo resolvieron Se fueron volando los primeros 45 minutos Hasta acá llegamos Tras el descanso en el entretiempo Volvemos al Euro Arena La tribuna empieza a llenarse nuevamente Bueno gente, en cualquier momento que tiren otra pelota Porque el otro equipo no la vea Frank Favra Increíble como resiste el rival Rodríguez Gastón Pereiro Ramírez Ahí se está metiendo en el juego de pasarse la pelota una a otra Su cuerpo ahora con un escudo para proteger el balón Romero Andaron a volar la pelota Progresa por el centro ahora Darío Benelito Se les ha ido un gol Benelito Bueno es una pena porque este gol supuestamente iba a ampliar esa gran diferencia para que el equipo fuera más tranquilo si cabe Gastón Pereiro Gastón Pereiro Y ahora Ahora tiene que decidir el árbitro que hará Y va la pelota en vuelo Sigue el peligro después de eso Se puede generar algo después de tanto pase Tiene una autopista por el lateral Pereiro Pelotón que acaba de sacar Vaya cajada que hizo este mundo Un pase regalado Muy fácil le quedó Martínez Insinuaba mejores cosas esto pero la pelota se va afuera Buscan recuperarla levantan la presión Darío Benedito Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Casi, casi, casi gol Benelito La pelota no entró Vaya jugada del defensa Córner en corto Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa Gol Gol Y se aleja una más Son dos goles de diferencia Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor Pobrecito Estaba tan cerca del arco Que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha Rodríguez Buscan asociarse Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada Pero esto que no prospera Advíncula Rebobina en la jugada volviendo el arquero Rodríguez Tiene la pelota, va al ataque Emanuel Gigliotti Pueden llegar a descuento Se viene ahí la jugada No, no, lo tapó el arquero Lo estaba gritando Mario Escuchaste que estaba gritando Pensaba que el arquero se metió Totalmente de acuerdo Es un pulpo este Las para de todos lados Pelota que va la área con ganas No pudo despejar la pelota Y esto puede terminar mal Ese balón es suyo De nuevo en su propia área Llegó a cortar bien el cintro Tienen ganas de remontada Qué buen gesto técnico Demuestra mucho En sus cualidades No cualquiera puede hacer un movimiento como ese Córner al corazón del área Ahí tiene la pelota Y ahora qué puede hacer Rodríguez Mucho pase Poca definición Y ahora quieren recortar diferencias Jorge Figal Tiene opción de pase Pero perdieron la pelota Rodríguez 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 Darío Benedetto Romero Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Emanuel Gigliotti Se queda con el balón de nuevo en su propia área Medina Mira pedazo de peje que ha pegado En cinco minutos Sacan el cartelito Busca encontrar la jugada Mirá eso Ese se va afuera Se desperdicia en mano a mano Otra vez quiso pegarle fuerte la pelota Y lo único que hizo Errarle el arco Por Dios Ahí llega la ayuda Emanuel Gigliotti Gran trabajo defensivo Se juega ya el minuto 90 de este partido Gastón Pereiro Emanuel Gigliotti Está quedando sin problema la pelota Medina Se ha terminado Y el partido de ahí Del equipo visitante Que se adelante en esta serie Ya veremos si puede mantener la diferencia en casa Cuando se juegue el partido de vuelta Le quedan 90 minutos de historia esto Un resultado bastante parejo Que le podría bastar Así para llegar a las instancias finales Deberán demostrar Mucha sangre fría Para el partido de vuelta Si lo logran El sueño De ser campeones Se puede cumplir Gracias por ver el partido de vuelta